Las sedes son inconstitucionales, son ilegales, violan la constitución, violan las leyes, violan el Estado de Derecho, violan la soberanía y eso es algo que se debe eliminar de inmediato. De esta manera los empresarios de la zona norte del territorio nacional reiteran su inconformidad y muestran no estar de acuerdo con la ley de generación de desarrollo y empleo en el país. Por su parte, miembros de la empresa privada han reiterado y señalado como falso este proyecto denominado sede. Hay muchos riesgos, ustedes vieron el documento del sector privado, no todo está escrito. Si usted revisa la ley laboral próspera, usted se va a dar cuenta que, solo para ponerle un ejemplo, hoy la gratuidad en el derecho laboral se perdió en esas sedes. Según el presidente Juan Orlando Hernández, esperan generar más de 450 mil empleos, siendo una demanda fuerte, asegura el titular en el despacho de trabajo Olvin Villalobos. Es positivo, no solo desde el punto de vista de la sede, sino en toda inversión que pudiese realizarse en el país para poder generar empleo, que es el único espacio para poder ampliar esta oportunidad para nuestros trabajadores. Mientras estas reacciones surgen en la capital hondureña, en la ciudad de La Ceiba, el alcalde de ese municipio ha reiterado no estar a favor de la legislatura, que ha dado fuerza al gobierno de la República, por lo que no se descartan acciones de protesta en dicho lugar. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Josué Varela.